Parece que primero leyó la primera parte. Un minuto con 19. Punto para... Ah, no, faltan los leones, perdón. Minuto con 19. Ah, Rafael Carlos... No, Rafael es bueno en esto. Tres, dos, uno, va. Ahí. Ah, su madre. Para hacer té, tiene una bolsita que pone dentro del agua. ¿Cómo se llama eso? Ah, la bolsita de té. Sí, pero tiene un nombre. Sashé. No, no, no. Infusiones. Eso, 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 eso. Vamos, la bolsita de té. Ya. Eh, una persona que no es de la Tierra, de otro planeta. ¿Alienígena? No. ¿Es un extraterrestre? Eso. ¿Tú ves? Ya. Eh, ¿dónde mira la hora? En el reloj. Ah, dale. Ya. Eh, Nicola acá tiene que darle para ingresarlo. Dulce. Ah, chupetín. Eso. Eso. Ya, tú, para... Una persona que sufre un accidente, tú tienes que tener en su carro para... Botiquín. Eso. Sí, muy bien. Ya, tú duermes con la cabeza y la almohada. Ay. Muy bien. 49 segundos. Punto para los leones. Rafael, cómo ha mejorado, ¿ah? Después de la radio es otro. Qué increíble. A ver, ya se le entiende al menos, ¿no? Así es. Vamos, Mr. G, la negrita, entonces, que mañana está en Trujillo. ¡Vamos! Tres, dos... Ah, no, no. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Nicola, ¿dónde está? Hola. ¿Qué haces? Aquí está. Tres, dos, uno. ¡Va! No, pero ¿quién va a describir? Crec, crec. Ah, crec. Ya, corre, 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 ya está el tiempo. ¡No! ¡Me está en contra! Una fruta no espera, es roja. Es manzana. Eso. Ah, es una fruta impaciente, no espera. Lo que comes con el ceviche, antes del ceviche, en un potecito. ¿Canchita? ¡Sí! ¡Vamos! También lo comen antes del ceviche. Son de plátano. ¿Chifles? ¡Sí! Lo que le ponen a los perros cuando muerden. Un bozal. Eso. Muy bien. Matías, el productor. Escúchame, ¿con qué abres huecos? No, hay eliminación. ¿Con qué abres huecos? Eso te pueden denunciar. ¿Con qué abres los huecos? Si me caía el campo. Parecía pala. Era mi cara y mi rostro que se puede malograr. Dime, crec, no te preocupes, de ahí converso. Parecía pala. Dime. Para abrir huecos. ¿Qué? Parecía una pala, para abrir huecos. No sé, estoy engreído. Es que me han tirado una pelota, ya la vieron volar. No sé cómo. Parecía una pala. Está perfecto. Una pala, una lampa. Eso. Ya, ¿para qué? Los de Fórmula 1, ¿qué son? Son corredores. No, no, no. ¿Qué usan los de Fórmula 1? Una ropa. No, ¿dónde se montan? En un carro. ¿De qué? De corrida. Carro de carrera. Ya, toma la campana. Por Dios, que se acabe esto ya. Un minuto con 14. Van los leones. Vamos, leones. ¿Quién va por los leones? Patricio Parodi. Ahí está. Vamos. Muy bien. Pao, mister. Gol. Uno más. Ya, a ver. Esto es, ¿con qué borras la pizarra? Con este, una mota. Sí. Esto es, ¿con qué las chicas agarran el pelo? Ay, colet. Gancho. Sí. Ay, con eso no se amanece. ¿Dónde duermen los bebés? En la cuna. Sí. Esto es, ¿qué tienen que abrir para ir al baño a hacer tus necesidades? En el inodoro, ¿qué abres? La tapa, la... ¿Qué cosa? Tapa del water. Sí. Esto, ¿qué se ponen las chicas en la frente? Para que no se... Una vincha, una vincha. Eso. Y pesaresi también. Esto es, ¿con qué te secas el sudor? Ay, con toalla. Muy bien, amor. 35 segundos. Ha terminado el juego y ha ganado. Margaracha. 3 a 3. Tira de lado los dos. No. Ah, los leones, perdón. Los leones. Margaracha, ¿tu pizarra dice 3 a 3 o no? Tira... No, no, no. Solo los leones. Solo los leones. Vamos. Lanza, zapato. Zapato. Si es hoy día, mejor, ¿ah? 20. Juego nuevo. Y se llama... Lopi... 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 Voy a tirar la moneda para ver, para ver qué dupla empieza. Ojo, pueden escoger la categoría y en base a eso tienen que crear una descripción y el otro tiene que adivinar. Vamos a ver. Espérate, espérate. Vamos a tirar la dupla. Espérate. Después lo decimos. Un rato. Ya, las cobras. Exacto. Nicola describe y adivina... A lo mejor tú describe, que describa él. No, Nicola. Por Dios, basta. Ahí está la pirámide. Elige la categoría. Me gusta... Superhéroes, Matías. Superhéroes. Vamos. Perfecto, entonces. Aquí está la categoría. Superhéroes. ¿Quién la tiene, por favor? Ahí está. Muchísimas gracias. Que no vea Fabio, ¿ok? Describe. Avisa, Matías, para empezar. Listo, Mr. G. Empezamos. 3, 2, 1, va. Corre el tiempo. Es el rey de la noche, el mejor amigo de Robin. Batman. Exacto. Es el que trepa las paredes y le dice... Es Spider-Man. Sí. Es el que viene de Kripton. Es Superman. Sí. Es de fierro, es de fierro, Thor. No, Thor. No, de fierro, es de fierro. Iron Man. Exacto. Le dicen a Rafael, era él... Hulk. Sí. Es una chica que... Wonder Woman. ¿Qué es visible? Está bien. No, Wonder Woman. Wonder Woman. Está bien. Ahí ya tiene su martillo. Thor. Es un guerrero antiguo. Mira, yo soy de las cobras. ¿Qué soy? He-Man. No. ¿Antiguo, hermano? No, pero es... Yo que soy de las cobras. Tiene una... Tiene una A en el pecho. Tiene una... Azul y rojo. Capital América. Ahora sí. Este sí soy yo. Me peino como él. Tengo garras. Un boludín. Qué burro. No, no lo es como yo. Es como yo. Tengo garras. Ah, es Lobezno. No, ¿qué? Sí. En España es Lobezno. Sí, lobezno. Sí, está bien. Ahí ya. Tiene un anillo y una... Y lo pone... Tiempo. Esmígol. El intento... Esmígol. Agostín. Nueve. Muy bien. El turno de Jacobo que describe a Divina Luis Alonso. ¿Qué categoría, Jaco, por favor? A ver. Futbolistas más guapos. Futbolistas más guapos. ¿Qué pasa, Matías? No, muy bien. Dale, Capi, vamos a meterle bien. Tres. Tres. Dos. Dos. Más de nueve para ganar. ¿Uno? Uno. ¡Bah! Jueven en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Es el bombardero de los Andes. Claudio Pizarro. Es el marido de Shakira. Piqué. El siete de la selección de Inglaterra. Beckham. El nueve de la selección de Perú. Paolo Guerrero. El crack de Colombia. Falcao. No. James. Ya, el crack ahorita de Brasil. Neymar. El que nos hizo el beatbox en el partido de Colombia. Falcao. Ya. El arquero de España. Clásico que era de Real Madrid. Ese. Y el número seis de la selección de Perú. El número seis de la selección de Perú. Era. Vargas. Ya. ¿Hay más? Sí, ya no hay hasta. ¡Punto para los Leones! ¡Hicieron! ¡Tres! 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 ¡No se creen por malograr las pichangas! ¡Ja, ja, ja, ja! Rafael. ¡Vamos! ¡Listo! La categoría, por favor, Leones. Una fácil. Animales de zoológico. Animales de zoológico. Por favor, producción. Animales de zoológico. ¡Ahí está! ¡Listo, Mr. G! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una más! ¡Es León, León! Ya. ¿Kincon? ¿Qué es Kincon? Es un macaco, un mono. Un gorila. Ya, sí. Ya, escúchame. Es un reptil verde. Un reptil verde grande, grande. Con una cola larga. Un lagarto. No, el más conocido. Una iguana. No, el más grande. Un compadrilo. Ya, eso. Este, come bambú. Ah, el... Come bambú. Ay, el... El negro y blanco. El negro y blanco, ese. Koala, no es koala. Panda, panda, panda. Así es. El otro, ¿cómo le dice a nuestro productor? A Pepe Lucho. Ah. A Pepe Lucho. ¡Coala, coala! Anda, ya. El otro, tiene dos jorobas, está en el desierto. A el cameo, cameo. Y al otro. Dale. Pero parecido. Ese león, ese león. El tigre, tigre. El otro, el otro. Es la pantera. El más rápido, el más rápido. El más rápido. Sí. El puma, el tigre, el león, el leopardo. Eso. Es como el ave más grande, el ave más grande que clava su pico en la tierra. Ah, ese es... La más rápida. Ah, sí. Avestruz. Eso. Y al otro, el pepe Lucho. Ocho. Ocho para los leones. Más de ocho, Hugo. Categoría. Mario, categoría. Partes del cuerpo humano. Uy, partes del cuerpo humano. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... La parte de arriba de las cejas. Eh, pestañas. No, la parte, toda la parte. ¿De las cejas? De arriba, entre las cejas y el pelo que tengo. ¿La? Frente, frente. Sí, frente. Ya. ¿Qué tienes en los dedos, al final de los dedos? Uñas, uñas. Sí. ¿Con qué piensas? Con el cerebro. Sí. ¿De dónde se diluye la comida? En el estómago. Sí. ¿Qué tienes tú bien grande? Al lado de la cara, en los dos lados. ¿Orejas? No. Al costal de la boca. Lo que tiene Nicola. Cachetes. Eso. Ya, la parte central de tu cuerpo. ¿Tú? ¿Corazón? No, no, no. Central, en el estómago. Ah, eh. Un puntito. ¿Cómo se llama? Un puntito. ¡Vamos! En el estómago. Ah, ombligo, ombligo. Pero habla bien. ¿Por dónde comes? Por la boca. Sí. Ya. La parte posterior de tu tórax. Espalda. Sí. Ya. Entre tu pierna y tu pie, ¿qué tienes al medio? ¿Entre qué? Al medio de tu pierna, ¿qué tienes? La rodilla. Sí. Ya. Y entre tu cabeza y tu tórax, ¿tienes el? Cuello. Sí. Punto. Diez. ¿Dónde se moja Facundo? Tres, dos, uno. ¡Mójalo! A ver. Por las cobras. Describe Angie. Adivina Melisa. Por los leones. Describe Ale. Ale, perdón. Adivina Paloma. Acomódense, chicas. A tirar la moneda. Ahí va. Tres, uno. Uy, las cobras. Entonces, categoría, por favor, chicas, de las cobras. Personajes de terror. ¿Cuál, perdón? Personajes de terror. Personajes de terror. Ya van quedando pocos, ¿ah? Ahí está la pirámide. Personajes de terror. Mister G, a su cuenta. Tres, dos, uno. ¡Va! Un muñequito, un niño. Chucky. Sí. Un diabólico que tiene un polo rayado de rojo con negro. Freddy Krueger. Sí. Chupa sangre, chupa sangre. Drácula. Sí. Está dando una cama y gira la cabeza. ¿Cómo? Está dando una cama y gira la cabeza. ¿El exorcista? No, 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 no. Una niña. ¿El exorcista? Ah, no, no. Esa es la de... Ah, sale del televisor con el pelo en la cara. ¡El aro! La chica. ¿El aro? La niña. Samara. Sí. Es el que tiene una máscara blanca. ¿De qué? ¿Jason? Sí. El que está en el programa y te tira el balde. ¿De qué? El que está en el programa y te tira el balde. Anonymous. Sí. Sí. Que tiene un tornillo en la cabeza. Uy, ese es este... Tornillo en la cabeza color verde. ¿Color verde? Eh... ¡Ah! Que está hecho de varias partes del cuerpo. Sí, 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 sí. Espérate, espérate, espérate. Tiene una costura en la cabeza, acá en la frente. ¿German Monster? ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ese se pone en Frankenstein, Frankenstein! ¡Frankstein, sí! ¿German Monster está basado en Frankenstein? Entró, 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 entró. ¿Cuántas hizo Margaracha? ¡Seis! ¡Seis! Mira, quedan categorías. Raza de perros, cuentos infantiles, deportes en equipo, principales destinos turísticos y reguetoneros populares. ¿Cuál eliges, Paloma? Yo, cuentos infantiles. Facundo, no soples, ¿ah? ¡Cuentos infantiles, vamos! ¡Vaya, vaya! ¿Lito? ¿Vos más? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos a hacer orden, ah! ¡Ah, ya, ya! Ese cuento donde sopla la casa y los veros... ¡Caperucita roja! No, el otro que sopla en las caras. ¿Tres sonchitos? Sí. Ya, el que dijiste antes. ¡Caperucita roja! Exacto. De los dos hermanos que van dejando galletitas en el capítulo. ¡Hansel y Gretel! Exacto. Ya, es esta princesa que tiene unos chiquitos y... ¡Siete noñitos! Exactamente. Ya, la princesa que se le deja el zapato en las escaleras. ¡Ay, Cenicienta! Ya, al muñeco que le crecen las narillas de madera. ¡El pinucho! Ya, la niñita que es rubia y tiene rulos. ¡Ay, esa es! La rulitos... ¿Tu pulsera es de qué? ¿De qué? Mi pulsera es de oro. Ya, orito. ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama... Rulitos. ¿Cómo se dice rulitos en otro? Rulitos y... Rulitos. Y ahí la pulsera... Rulitos de oro. Ya, pero otra cosa. Rulitos no. Rulitos de plata. No, rulitos no. Dí otra cosa. Parecía rulitos. Un sinónimo. Lolita. Lolita de oro. ¿Cómo se llama esta chiquita que es rubia de pelo ondulado? Y es de oro, como dijiste. Es de oro. ¡Ay, no sé! Esa novia se cuenta infantil. Rulitos de oro. ¡Y oro! Castigo para los dos. Empataron 6 a 6. Vamos, castigo para los dos. Dos, uno. Póngelos. Castigo para los dos. Sí. No importa que le cayó castigo para los dos, Margaracha. Habían hecho siete ellas porque Frankenstein había valido. Siete a seis. Punto. Había sido punto para las cobras, ¿ah? Pero no importa. Igual le cayó castigo a Krek. Muy bien. Listo. Ponle punto a las cobras, Margaracha. Fabio a las cobras. Fabio y Nicola. Fabio describe. Adivina Nicola, describe Austin, adivina Jaco. Mati, ahora que escucho noticias todos los días por WhatsApp, estoy bien culto. Hola, ¿qué? Lo voy a mandar el WhatsApp. Más te vale, cabeza. Tranquilo. Vamos. Paciencia. Uy, va Austin. Tranquilo. Las cobras. Vamos, quedan las categorías. Razas de perros, deportes en equipo, destinos turísticos, metotoneros populares. Tú tranquilo, Matías. Es por mi cultura general. Voy a elegir deportes en equipo. Ok, deportes en equipo. Muy bien, Nico. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno, más. Se juega con las manos y los brazos. ¡Vole! Sí. Muy bien, pide. Es el deporte de Michael Jordan. El básquetbol. Sí. Muy bien. Se juega con un palo tipo bastón y una pelota dura. ¡Hockey! Sí. Un fenómeno. El deporte del rey. ¿El deporte del rey? El fútbol. Muy bien, un fenómeno. Lleva un bate. ¡Béisbol! Un fenómeno. Es como el fútbol, pero es en una piscina. ¡Water polo! Sí. Un fenómeno. Es un deporte de contacto con una pelota ovalada. ¿El fútbol americano o el rugby? Es un fenómeno. Es el deporte a caballo y... ¡Polo! Sí. Muy bien. Como el deporte del rey, pero se juega con una sala de suelo dura. ¡Fútbol! Sí. Fenómeno. Deporte en el que se mete un gol, pero con una mano. ¡Balo a mano! Muy bien. ¿Cuánto tiempo, mis amigos? ¡No! ¡Bajo en su lado! Ahora te toca a ti con él. ¡Cuarenta y dos segundos! ¡Cuarenta y dos segundos, chicos! ¡Pero leones! Razas de perro, destinos turísticos o reguetoneros populares. ¡Pero, pibes! Como el lado oculto, vamos a escoger principales destinos turísticos. Porque eso de deportes es para... No, muy fácil. Muy elemental. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Playas en México. La playa en México. ¡Cancún! Eso. ¿Dónde está Machu Picchu? ¡Cuzco! ¿El lugar más popular de República Dominicana? ¡Puntacana! Eso. Ciudad de Estados Unidos con las playas y muchos cubanos. ¡Cuzco! ¡Cuzco!